el paciente está, como digo, está asintomático, o sea, está convalesciente, ¿no? Asintomático, convalesciente en este momento. ¿Y cuáles son las acciones? Pues las primeras acciones que nosotros hemos tenido, pues precisamente es hacer las labores en territorio y desde el día de ayer a las seis de la mañana comenzaron nuestras acciones y hemos hecho un cerco de alrededor de 335 domicilios alrededor del lugar de vivienda de esta persona y además hemos hecho un cerco de todos los contactos que ha tenido este niño tanto en domicilio, en el hospital, en el lugar donde se hizo el diagnóstico, etc. Y precisamente esto nos ha permitido tener más de 150 personas que son contactos directos del niño y a los cuales el día de ayer y hoy terminaremos las visitas domiciliarias y precisamente a partir de estas visitas nosotros podemos determinar si existen casos sospechosos de esta patología. De hecho, en las acciones que realizamos el día de ayer, reconocimos a dos pacientes sospechosos que tenían algún tipo de sintomatología sugestiva con la enfermedad, se realizaron las pruebas diagnósticas en el INSPI y salieron ventajosamente negativos. Es decir, las tareas que está haciendo el Ministerio de Salud Pública están centradas primero en el área circundante de domicilio y donde que el paciente se desplazó durante estos días o los días de contagio y además tenemos acciones generales a nivel del cantón. Vamos a empezar el día lunes con una vacunación indiscriminada a todos los niños de entre 6 meses y 11 años de edad. Es decir, a todos los niños que estén entre esta edad vamos a aplicar un refuerzo si tienen el esquema completo de vacunación o vamos a aplicar una vacuna para completar el esquema. Es decir, a todos los niños de entre 6 meses y 11 años de edad se les va a vacunar en el cantón de Ibarra.